Alimentos que se fríen, ella dijo pollo, el pollo tiene 25 puntos y de esta depende que llegó o no llegó a 102 puntos. Nombra una bebida que se toma en el desayuno, ella dijo leche, leche tiene 25 puntos. Por lo tanto, ¿cuántos puntos logró completar? 86 puntos. Rápido, mi mente. 86 puntos. Por lo tanto, decimos que... Música de... Las rubias no son tan inteligentes porque no lograron ni siquiera completar. ¿Cuántos en total? 184 puntos en total. 184 puntos de los que necesitaban que eran 200 puntos. Así que lamentablemente en esta ronda de juegos no se van tan mal. Porque se llevan nada más y nada menos que... ¡1.500 puntos! Ok, ahora vamos acá con la familia de las delicias. Y vamos a llamar a la familia de San Isidro que lleven a un consenso. Porque yo les voy a dar aquí a ustedes una lista de retos que tenemos y ustedes eligen un reto. De esos cinco, para ellos. ¿Uno para los cuatro? Uno para uno, uno general. Si no lo cumplen, les vamos a poner un segundo reto que es más difícil. Uno de aquí podemos elegir para uno. No, uno para todos. Vamos a ver qué decidirán. ¿A qué acuerdo llegarán? Uno es lo que necesitan para los cuatro. O sea, el mismo van a hacer los cuatro. Defenden de ustedes, chicos. Si quieren ser malos, quieren ser prelesos, quieren ser un poco sencillos. Vamos a ver cómo le va a los... ¿Qué quiere? Yo lo representamos malísimo. Yo lo representamos malísimo. Me sentía anulalado. Anulalado. Me sentía triste a la vez. Me sentía nervioso. Chacabura yo estaba aquí. Apretar el... Qué bruto, mi viejo. Vaya, mi nivel. ¿Qué le digo? ¿Mi nivel le pone a volar? Sí, está, sí está. Vamos a ver. Sí, le decía la papi chuga. Vete, no, rápido. Te burlaba, te papi chuga. ¿Está bien? Vaya, entonces ni siquiera tenía vida. Ni siquiera la tecnología después de la telecusa. Aparte que eso, al final, ustedes tuvieron muchas oportunidades y no la aprovecharon. ¿Tienes razón? Somos brutos. Y le dijeron la llorona y ahí nos estaba llorona. ¡Ja, ja, ja, cabal! ¡Exacto, exacto! Así de bruto son ustedes. Vale, vamos a ver. La verdad que ni siquiera los mengibar se atrevieron a... Sí, a tanto. Ni los mengibar. No, pero... ¿Qué? Ya no digo nada. Qué chiste. Ok, vamos a ver. Eso pasa por tener hijos locos y pacientes que no van a perder. ¡Sí, la verdad voy a cambiar! Vale, vamos a ver con la familia de San Isidro. ¿Qué nos diga? ¿Qué es lo que decidieron la familia de San Isidro? ¿Quién me ha metido? ¿Quién me ha tocado aquí? Yo no fui. Yo tampoco. Yo me... Díganme, capitán, ¿cuál fue el 30? Los 30 segundos. ¿30 segundos de...? Electricidad. Ok, por favor. ¿Está lista por ahí? Ahorita lo vendré. Ay, papá. No, mamá, que no hayan listado todo eso. No hay listado. 30 segundos. Así está, el electricidad. Electricidad. ¿Quién es el que está? ¿Aquí está? Ah, vaya, entonces sí está aquí. Ya lista la maquinita. Hola, mi cebollita. Hola. Sí, por sí. ¿Por qué se puso cebollita? Porque así me dijeron que anunció. No, la maquinita. La cebolla es fea. 30 segundos de electricidad metidos en agua. Vaya, vamos a preguntarle aquí a Candy Semira. Candy Payne. Ah, dice, mira, ¿saben qué reto es el que se le viene? Nunca lo ha hecho. En el chile. Nada. Es de la electricidad. Es de la electricidad. ¿Ya lo ha hecho alguna vez? No. Jamás. ¿A veces en el corazón? No. A mí se me va a parar. Porque después de esta descarga que se padeciendo. ¿Todo le va a quedar el pelo así? Electricidad pura. A mí se me va a quemar más el pelo. Ah, sí. Electricidad pura. A mí se me va a parar. La greña. No, mamá. Electricidad pura. Electricidad. 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 Ah, me estaba diciendo ella porque me dijo ella de que ella se puede arreglar por el grupo. Ella sola quiere recibirlo. Ah, eso me digas bien. Ah, está loco vos. Ah. Está loco. ¿Por quién? Por la no. ¿Por qué? Perdimos los cuatro. Sí, perdimos los cuatro. 120 te va a llegar de golpe en la mano. Así, detengámonos así, punto. Yo voy a estar de segunda. De segunda, ¿por qué? Que siempre... Ay, vos crees que ese... Peor, ¿eh? La rente fe y la norma... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya, entonces, vamos a esperar que terminen de armar la maquinita de electricidad. ¿Dónde está? Ustedes por momento pasen a descansar para que se entiendan un rato y nos despedimos por en este momento con un fuerte esfuerzo a la familia de San Isidro. La familia de San Isidro. La familia de San Isidro. Del recuerdo alto. Del recuerdo alto. Alabada. Ok. La cosa está así, familia de la felicia. Escuchen. Atención, por favor. Atención, por favor. Ay, qué rico está esto ahorita. Atención, por favor. Pájale un poquito. Pájale. Más que está en la alto. La cosa está así. Y más que todo por Candy Semira. Porque ella nunca lo ha hecho y tal vez cuando sienta el choque de electricidad, lo suelte. El problema es el siguiente, Candy Semira. Sí, por favor. Que. Escúcheme. Porque si usted no completa el reto, lo que se viene para usted es. ¿Qué me está tocando las nalgas? El reto mayor. El castigo por no completar el reto que le puso a la familia y por haber perdido. Si usted no completa este reto que suelta esto antes de los 30 segundos. Ustedes tienen que ir a bañarse con caca de vaca. Y yo creo que eso está peor. Está peor. Porque va a estar hecha mierda. Así que recordarle que el reto es 30 segundos de nivel máximo. 30 segundos. En ocho. Yo lo voy subiendo aquí en la intensidad. Yo pensé que nos íbamos a arragar de las manos. Así. ¿Individual? No, así es arragar de las manos. Individual. Igual. Porque sigue ahí en grupo. No, no, no. Dijimos que era un par. 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 Se van a ganar las manos. Pero si se suelta, ahí se va a ver. Nada es lo mismo. Si se suelta uno, todos van a ir a bañarse con caca de vaca. Eso tiene razón lo que dice producción allá. Pero eso, sí. Con uno que se suelte, va a todos caca de vaca. Por eso, escuchen, 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 escuchen. Si es grupal, si es grupal y uno se suelta, usted no tiene que dejar que se suelte. Y si es individual el que se suelta, usted no aguanta. El que no lo aguanta, pues va para allá. Yo digo que es grupal, son una familia, tienen que ir juntos a la guerra. Solo no te soltees. Son una familia, juntos. Venga, hay que ir a ganar las 10 peyes. Velo, velo. ¿En cuál tiene hierro? Entonces, mejor, pásese. Cándese ustedes dos. Cándese ustedes dos. Cándese, ajá. Y ahora, espera, me quieren... La norma tiene que quedar aquí, en este lado. Agarra con la mano, no tenéis hierro. No, no se agarra hasta a mí, chavo. No vayas a dejarme. Una vez me hicieron. ¡A cara, demonio! Vaya, yo le voy a ir subiendo la intensidad, así que... Comienza contarte desde que yo diga, ya. Y un pronómetro... Póngalo en las 25 segundos para que ya tengamos... El público, sentarse por favor, el público. ¡Nosotros queremos perder! Vaya, dale espacio a la cámara, púbaga. ¡No te lo voy a soltar, pichón! ¡No te lo voy a soltar! Comienza a contar el conteo a los 25 segundos. ¿Listo, Armando? Sí. A los 25 segundos. ¿Están nerviosos? Levanten la cabeza para ver la cara de ellos. ¿Están nerviosos? Comienza a contar Los veinticinco segundos Ahora Con situación La mente despejada No te vayas a soltar Como uno que se sube Recibirás a soltar Vamos a ver si resiste la familia Y cumplieron el reto No se van con su vaca Están acá debajo Aprender la batería Están descargadas Es que hubiera sido bueno un choque Que ella tuviera uno y hacía un palmazo Yo creo que la batería chula Era batería usada A ver no lo he tocado Yo lo arruiné Ok vamos a ver Nos encontramos ¿Cómo se sentiste? Fuerte no Si así por toda la vena Digo usted Denver Usted que ya ha sentido los choques Estaba más suave Lo mismo No no estaba Suficiente No se sentía la fuerza Pero si estaba fuerte O sea fuerte fuerte Como lo hemos probado Pero si se sentía algo Ok entonces Familia de la Delicia Se va a casa Con cero dólares O sea Nada de dinero Nada Completamente nada Y las rubias de San Isidro Se llevan a su casa Por el momento Mil quinientos dólares Y en pase a la final Ni para el pasaje Ni nada Pertieron Pertieron Y La familia de San Isidro Avanza a la final Con mil quinientos dólares Pueden sumar más dinero Y vamos a regresar después de un bailecito Y mientras preparamos todos para la final De finales La final es La familia de San Isidro Versus la familia Marriento Esto se va a poner Bueno Se va a poner intenso Se va a poner interesante Así que Vamos a regresar Después de unos Anuncios Comerciales A Nada más y nada menos que El programa Número uno De la televisión Hispana Y en El Salvador Cien salvadoreños Y Que 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 Gracias por ver el video.